¿Cuándo se utiliza el imperativo? El imperativo sirve para dar órdenes o hacer peticiones a una o más personas de forma directa. Por ejemplo, silencio, callados, silencio. Usamos el imperativo para dar, por ejemplo, instrucciones. Coge la línea 5, o para dar órdenes. Silencio, o para dar consejos o hacer sugerencias. Duerme mucho. Para llamar la atención. Mira esto. Coge la línea 5. Silencio, duerme mucho, o mira esto. Para conceder permiso. Sí, sí abré la ventana. Para hacer una invitación. Ven a mi casa. Para ofrecer algo. Coge unas galletas. Sí, sí abré la ventana. Ven a mi casa. O coge unas galletas. El imperativo tiene sus propias formas solo en la segunda persona del plural y el singular. Tú y vosotros. En el resto de las personas utilizamos el modo subjuntivo. Subjuntivo. Tú, usted, vosotros, vosotras, ustedes. Por ejemplo, con el verbo hablar. Habla, hablé, hablad, hablen. O beber. Bebe, beba. Bebed, beban. Bebe, beba. Bebed, beban. Bebe, beba, bebed, beban. Bebe, beba. Bebe, beba. O beber. Bebe, beba. Beba. Beba.